Contala de muy de rubia. Me compré las nuevas camatillas, porque siempre se me hizo una y dije, bueno, me cambio, me paso. Por recomendación importante, por el gaucho. El gaucho no me recomendó la última, sino me recomendó una que estaba, no me tomó una que estaba peor. Me compro y digo, ojalá tener suerte, que no me duela nada. Una semana pasada de 400, por un entrenamiento que yo, me doy a todo. Desde dedos gordos hasta arco, la tibia. Digo, no puede ser. ¿No te vas a hacer una pasada? Claro, no entendía, digo, las plantillas que me hizo Castillo, pero Castillo es el mejor, decía yo, no me pude fallar. Bueno, y pensaba, y pensaba, anoche, digo, si voy a ir a hacer cuestas, me saco las plantillas, porque las voy a padecer. Adivino, tenía las dos. No, tenía el papel. ¿Qué tenía? Al revés. Tenía el arco para afuera, nunca me di cuenta. Entonces tengo la tibia, que mierda. ¿Cómo hiciste para hacer esa cagada, boluda? Pero no es de rubia eso, ya. Pasaste la etapa de rubia, de boluda, ¿no? Decilo vos. De boluda. Para los modelos. Gracias.